Luisa El 22 del mes 12 abominase A un ángel más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas, más regados y cosas Como muestras de amor Luisa María Luisa María Luisa María Ha empezado a decir mamá Sonríe, juega y duerme en brazos de papá Le regalan su cura Dormirá blancas lunas Que bendijo su paz Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno para ser la luz Que ilumine mi sendero para ver mejor su amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con un perfume a mí Con un perfume a paso, aroma, huel, solamente amor A él era mí Luisa María 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 Eres el amor, 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 amor Y eres el ángel que ha llegado a mi soledad Luisa María Oh, Luisa María Eres el amor, el amor, el amor Y eres el ángel que ha llegado a mi soledad Luisa María Oh, Luisa María Eres el amor, eres el amor Y eres el ángel que ha llegado desde el cielo azul Luisa María Oh, Luisa María Eres el amor, el amor, el amor Eres el ángel que ha llegado a mi soledad Para hacerte tristeza, la felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad Y el dolor con perdón de amar Y es un sueño que ha llegado a mi soledad